...de fútbol de nuestra comunidad. Mau, un sabor de cinco estrellas. El oportunismo de Emilio Butragueño y el único fallo del guardameta Roberto en todo el partido se conjugaron para salvar al Madrid de su séptima derrota a domicilio. El síndrome de Sevilla, Oviedo y Logroño, volvió a flotar sobre el estadio del Sadar. Aunque ayer, a diferencia de estos partidos, el líder sí mostró capacidad de reacción. Ante el presidio Osasuna, el Real desplazó con mayor rapidez el balón que en anteriores partidos, buscando las internadas de Llorente, aunque sin acompañar suficientemente al extremo en ataque. Los de Benaker mejoraron respecto a las últimas salidas, pero el buen juego llegó solo a ráfagas y en algunos momentos se dio sensación de conformismo. Hay que valorar el trabajo de Osasuna también, ¿no? No nos ha dejado jugar. Quizá la transición nuestra no ha sido tan rápida como tiene que ser. Y nos ha costado. También hemos perdido muchos balones, ¿no? Entonces no llegábamos. Ha habido fases de encuentro donde perdíamos la pelota con mucha rapidez, ¿no? Pero bueno, a veces no sale como uno quiere, ¿no? El colegiado Antonio Martín Navarrete tuvo una actuación correcta en líneas generales, aunque sí mostró un criterio diferente a la hora de señalar las tarjetas. Esa dura entrada de Bustingorri sobre Michel solo mereció la amarilla, mientras que Yika Haji vería la roja por una entrada similar desentendiéndose del balón sobre Jan Urban. La entrada de Bustingorri, en efecto, está disputando el balón con Michel. Bustingorri deja el pie arriba para que Michel no pase, y en consecuencia es la tarjeta que yo le amonesto a la amarilla. En cuanto a la jugada de Haji, lo han visto todo. El balón está... lo lanza el balón Urban. A 7, 8 metros de distancia de ese balón, Haji no tiene posibilidad ninguna de disputar el balón. Y le lanza un puntapié a Urban. Que, bueno, que si no impacta en la pierna de Urban, afortunadamente para Urban, pero realmente yo creo que la filosofía en esto debe ser luchar contra lo que genere violencia y actitudes de este tipo puedan generar violencia. Por lo demás, la única jugada conflictiva de todo el partido se produjo en la segunda parte. Con 1-0 a favor de Osasuna, Aguilar caía ante esa entrada de Manolo Sanchís. Observen en la siguiente repetición cómo, aparentemente, Sanchís toca el balón. No existió, por tanto, penalti. Ante un equipo que está buscando asegurarse la permanencia, como es el Osasuna de Pamplona, el Real Madrid debió salir ayer en busca de una victoria que le permitiese prácticamente acariciar ya el título de liga. En la primera parte el juego fue muy igualado y tan solo las entradas de Paco Llorente por la banda derecha, bien lanzado en unas ocasiones por Michel y en otras por Haji, llevaron peligro a la portería de Roberto. Esta fue la mejor jugada de Osasuna de todo el partido. La ocasión clara para el polaco Urban que desbarata a Paco Bullo. Urban, Aguilar e Íñigo Larraínzar formaron un trío en ataque que se mostró muy peligroso durante todo el partido. En la siguiente jugada, nuevamente Urban, totalmente desmarcado, remata de cabeza. La buena colocación de Paco Bullo frustró el intento de gol. Quien sí lo tuvo claro fue ahí Paco Llorente. El jugador del Real Madrid quizás se vio despistado ya que el Inier levantó la bandera, no existía fuera de juego. La única internada del Real Madrid por la banda izquierda, el centro de Villarroya que no llega a rematar Emilio Butragueño. Observen la visión de juego de Jika Haji. El pase al desmarque de Llorente se había escapado nuevamente de su marcador de Luis resbala Chomi, Larraínzar y Butragueño desperdicia esa gran ocasión. Era el minuto 38 de la primera parte y el Madrid podría haber encarrilado aquí el encuentro. Estaba totalmente solo Emilio Butragueño. Controló mal y ya su disparo salió fuera. El Osasuna aún dispuso de una oportunidad antes del descanso. Líñigo Larraínzar llega a peinar el balón y con el empate a cero inicial se llegaba al descanso. En la reanudación la policía tuvo que emplearse a fondo con los seguidores de la Peña Ultra y Dargorri. Quien también tenía que emplearse a fondo era la defensa del Real Madrid para parar a Jan Urbán. Ese disparo lo saca en extremis Paco Bullo. Eran los peores momentos del Real Madrid y en ese despiste defensivo y Líñigo Larraínzar establecía de esa manera el 1-0. Un formidable disparo desde casi 30 metros que sorprendió totalmente a la defensa madridista. Observen como tanto Chendo como Luis Milla no estaban atentos. Sí sale Chendo finalmente pero demasiado tarde para impedir el disparo de Larraínzar. Tal y como afirmaba Íñigo Larraínzar el Real Madrid había jugado a remolque de Osasuna hasta el gol aunque después al igual que ocurriera en el derbi de la semana pasada sí evidenció capacidad para al menos empatar el partido. Pudo hacerlo en ese remate de Paco Llorente. El perfecto control de Michel habilita a Aldana. Una gran oportunidad que desbarató con las piernas el guardameta Roberto. A la tercera fue la vencida. Minuto 86 de partido. Yika Halli dispara desde muy lejos. Falla Roberto. Y Emilio Butragueño no tiene más que empujar el balón al fondo de las redes. Era la segunda ocasión de que disponía el delantero madrileño. La primera la amarró. En los primeros 45 minutos no perdonó en la segunda. El disparo de Halli iba muy fuerte. Describió una parábola extraña y al botar delante despistó al meta Roberto. Un gol importantísimo que acerca aún más al Real Madrid al título de Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!